Señor Américo Ávalos, Secretario General de Municipio, en Campo de Herrera con un operativo general. Apoyando a Servicios Públicos, a la directora que tenemos hoy en Servicios Públicos, que es Analia. Estamos trabajando acá en Campo de Herrera por pedidos de los vecinos. Sabemos que necesidad tenemos en todos los barrios, a donde uno también está llegando con los servicios esenciales que tenemos acá. Nuestra intendenta viene reuniéndose con los vecinos y vamos comprometiéndonos con diferentes pedidos que tienen los vecinos. La directora de Servicios Públicos, señora Analia Bulacio. Ha pedido a nuestra intendenta, juntamente con la Red de Mujeres, está trabajando acá en un operativo en Campo de Herrera, con sus necesidades básicas, desmalizamiento, trabajando con la máquina, con la máquina niveladora y las bordeadoras, con todo el servicio que la gente requiere. El mensaje es trabajar con la gestión de nuestra intendenta y decirle que por cualquier duda tiene la municipalidad para llegarse, para ver las inquietudes, pedido de nuestra intendenta, que las puertas a la municipalidad para todos los vecinos están abiertas. Miguel Aguilera, vicepresidente de la cooperativa de Campo de Herrera. Para la comunidad es muy importante mantener la limpieza. Bueno, gracias a la intendenta Patricia Lizalga, están haciendo los operativos. Y es un bienestar para la comunidad, digamos, muy agradecido a ellos. Se está mejorando mucho la comunidad. A lo que era, se ha mejorado un montón, gracias a ellos. ¿Cómo ve usted en general las obras que se vienen llevando en fama ya en este sector? ¿Cómo va avanzando esta gestión? ¿Cómo lo ve usted? Se lo ve bien, gracias a Dios. Se lo ve bien, digamos, la gestión de que se está haciendo en fama ya acá, le diría el 100%, se están haciendo las obras. Así que, digamos, bien. Susana, una vecina de Campo de Herrera. Muchas gracias a la señora intendenta, porque siempre nos tiene presente en las cosas que se necesitan en Campo de Herrera. Nos dejó bien parada la intendenta, cosa que antes no se había hecho. La intendenta siempre estuvo presente aquí con todas las obras que se han hecho. Por el municipio que soñamos. Patricia Lizalga, intendente. Juan Manzur Osvaldo Jaldo, gobierno de Tucumán. Juan Manzur Osvaldo, 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 gobierno de Tucumán.